Nuevamente Egipto se presenta como intermediario entre Israel y Hamas en Gaza. El gobierno egipcio ha propuesto un alto el fuego para las 8 de la mañana del martes, hora peninsular española. El lunes los ministros de exteriores de la Liga Árabe se sumaron a la propuesta en el Cairo. El alto el fuego duraría 12 horas. Además la Liga Árabe quiere una reunión entre el gobierno israelí y Hamas en las 48 horas siguientes a la declaración de alto el fuego. Se celebrarían en el Cairo. En cuanto al lado israelí, en el asunto palestino, los israelíes no aceptan las decisiones de la Liga Árabe ni acatan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Desafortunadamente ninguna de las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido aplicada por Israel, ni una sola, dice este analista. En los últimos siete días de operaciones militares en Gaza, Israel ha matado a 178 palestinos. En torno a una tercera parte eran militantes de Hamas y el resto civiles. Según fuentes israelíes, la propuesta egipcia incluye la entrada de la policía palestina en territorio de Hamas. Para nuestro corresponsal en el Cairo, los esfuerzos de los países árabes y de la comunidad internacional no pueden prosperar si ambas partes en conflicto no renuncian a los objetivos que se han fijado para este enfrentamiento.